Paseando por la playa un tesoro encontré Ni perla ni dinero lo que yo me hallé Los ojos me brillaron y no supe que hacer Era una linda nena que a lo lejos miré Honey, honey Honey, honey Honey, honey Yo no sabía que era sueño o ilusión Más al ratito yo me le acerqué El cuerpo entero no le pude ver Mita pescado, mita mujer Era una sirenita que muñeca podría ser Honey, honey Honey, honey Honey, honey Honey, honey Honey, honey Y yo en la playa esperando moriré Honey, honey Honey, honey Honey, honey Honey, honey Honey